Muy buen día a nuestros seguidores de AIG Vehículos presentando camioneta Dodge Journey versión SE, camioneta 7 puestos, camioneta color blanco puro, cuenta con una exploradora de lujo, persiana cromada, muy bien conservada la camioneta, exploradora motor 2400 centímetros cúbicos a doble árbol de leva, cuenta con un rin 17, llantas en estado nuevo, freno de vidrio con sus cuatro llantas, en su interior se puede observar que viene con sus cuatro vidrios eléctricos, bloqueo central de vidrios, retrovisores son eléctricos, sus sillas son en tela, están en excelente estado de conservación, esta camioneta tiene llave inteligente, velocidad crucero, encendido electrónico, comandos en el volante para subir, bajar volumen, opciones de sonido, aire automático, trisona, caja automática, secuencial, esta camioneta tiene cámara reversa en su retrovisor, tiene varios compartimientos, es una camioneta que está en excelente estado, una parte trasera, una segunda fila, cojinería muy bien conservada, varios compartimientos, en este costado se puede observar el compartimiento que tiene una parte de abajo, tiene aire acondicionado en sus tres filas, con luz LED, puertas en excelente estado, tiene cuatro parlantes, la camioneta, aquí se observa un compartimiento, una parte trasera, sensores de reversa, cámaras de reversa, y mencionado, en su tercera fila también tiene aire acondicionado y luz, es una camioneta que no presenta reclamaciones, nunca ha sido chocada, pasa cualquier avalúo, peritaje que se le mande a hacer, único dueño, camioneta que está en estado nuevo, Dodge Journey SE 2015, ven y visítanos frente al Ventura Plaza, número 10105, AIG Vehículos, Cúcuta.